¡Vamos a instalar tres lámparas! Jeremy, ¿cuál es el lema? Difícil pero no imposible Jeremy Comenta que hay tres lámparas en esta tijerilla Ahí están las tres lámparas para alumbrar esta zona Vamos a empezar a trabajar en MT Y nada, vamos adelante La mayoneta aquí para que suba ¡Vamos! 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 Y va a seguir con lo menos! ¡Vamos! Gracias. 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 ¿Está bien? Sí ¿Está bien? Sí, ahí se debe ver Así ¿Está bien? ¡Gracias! 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 Estamos utilizando esta tubería aquí líquida flexible porque estamos en el techo. Se va como la de agua y también irregular. Vamos a tener que bajar. Y la tubería líquida flexible nos da esa opción. Nosotros estamos en el techo. Estos son los mejores líderes. Pero allá el mundo cree que es que el robo de fuego. Ustedes... Quienes que están más recarados y que está todo bien. Y ese llevó el reto de patina. porque al principio yo estaba muy bonito o sea, que la convicción me quedaba nada que comer, después yo quedé como dos días que no tenía requisitos la materia estaba viviendo y me gusta y me gusta y me gusta tú pues, tú pues, tú pues tú pues, tú pues, yo me quedaba así yo me quedaba así y yo no me voy a ir y yo me quedaba así 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cuántate. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 el excedente lo cortan porque puede dañar el terpi puede dañar una fibra y después con ese dedo aprietan el terpi con ese dedo en la cinta la van apretando con el dedo siempre con el dedo el dedo lo va empujando el dedo lo va empujando si a alguno le sirve que no lo sepa yo sé que muchos lo saben pero algunos que no en esa dirección igual que el incintado el excedente se recorta bien y se dobla bien se pega y después volvemos a cambiar el procedimiento con el dedo con el dedo el dedo hace trabajo congelo ahí velo ahí el dedo va empujando la cinta y la cinta queda apretada la cinta aislante no se pone demasiado pero no que pueda haber problema después que está ahí lo que hacemos es que lo ordenamos dentro de la cajita de registro siempre dejar un buen poco en cada caja de registro porque porque mañana no saben si el alambre se va a quemar por ahí se va a sobrecalentar y entonces no tienen de dónde reemplazar le ponemos la tapita ciega para que quede la terminación siempre aparte de que las cosas funcionan también tienen que quedar bonita no pueden quedar fea siempre la estética seguridad y funcionabilidad siempre señores todo el mundo le gusta su trabajo bonito y limpio y ahí está terminando vean como queda el trabajo está bien bonito la terminación y vamos los gringos van a venir a cenar en la noche para elijo de la familia para los siguientes que están a cargo es un saludo para la habitación para la habitación vamos tiene una razón para acá no sé los que no traes son unos son unos los que no traes y tú van a la depender para que se arriesguen de una vez para que se acudre y Gracias. 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 Hola. start. Echedly son los breves que van a proteger el circuito de iluminación y otro circuito que domacorriente por ahí. No quiero mucho. At pasar ina pues, pero encima de afecto y de el aragacimiento por el fondo también. Eso no tiene nada que ver con que el estipé eso. Para mí, si. eso no significa que exista distancia entonces todo se lo he contado todo me platico porque confío en su chido me refiero a que nuestro plato sea de esa manera por el respeto que yo tú quieres los señores es un placer el placer es mío señor por favor me presento a mí un poco de aire bueno es un placer un placer y si es un placer y va a decir es un placer y es que en la neta es un placer pues el listo más que listo es un placer es un placer es un placer yo tengo los hijos que no se vuelvan a ganar a ganar su madre de mi lado no me he pegado no me he pegado no me he pegado yo no me he pegado No, mi papá que quiere que me haga amigo del hijo del señor ese. Sí, ya sé, entiendo eso, pero pues también ya está. Bueno, está bien. Qué recuerdo. Gracias, mi vida. Ellos sí te ponen bien guapa. Yo quiero quedar bien con eso. Sí, pero sí. Es el cabrucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Y me paso, metelo por acá. Simplemente después, esto va aquí, el cable va por aquí. El cable se entra por aquí. Ahí, y ahí lo controlamos. Después esta pieza, lo que hace, que va ahí. Ahí. Esa otra pieza va ahí. Ahí. Y ya. Lo hacemos, lo colocamos ahí. Y este quedó, ahí a ver. Igual que la otra. Ah, bueno, pero mire. Ahí está, igual que la otra. Ajá. ¿Qué es la altura? La otra, la otra, la otra. Esta, vete un chín arriba. ¿Esta está más arriba? Sí. Un chín. No se ve. No se ve. No se ve, está más arriba. No se ve que veo, no se ve. Gracias. 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 Lo que hace es que la ajuste hasta arriba. Ajuste y cobre. ¿Qué está a un lado? Tiene que centrarlo. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.